Nuestro último día en Canadá. Estamos en Vancouver actualmente y ahora nos queda un nuevo país. Bueno, nuevo país ya viejo conocido, ¿no? Estados Unidos. Vamos a entrar de nuevo. Bueno, vamos hasta ahora. 27 minutos y avanzamos bastante, ¿eh? Ya estamos ahí. Nos van a pedir pasaporte y ya está. Creo yo porque ya no va a haber secundar y check. Tocó inspección secundaria, papel naranja con toda esta gente. Vamos a ver qué nos dicen. 346 minutos más tarde. Fue otra hora más en el control secundario de fronteras. Tuve una hora haciendo cola. Objetivo ahora es comprar una simcar. Empezamos con los quilombos de tráfico. Cómo no me gustan las ciudades, por Dios. Anoche he pasado la noche en la casa de una persona excepcional. Una mujer impresionante que me brindó tanto su casa como su corazón. Qué preciosura de coches. Vamos a ver unas cascadas impresionantes. Las cascadas de Multonath Falls. 20 minutos después. Ahí ya veo una catarata, ¿eh? Ahí ya veo una catarata, una cascada. Una cascada, no catarata. Vamos a ver si hay un lugar para aparcar motos. A ver si hay un lugarcito para aparcar motos. Esta gente me dijo que había un lugar para motos, pero no la veo. Aquí mismo. No tan mal, ¿eh? Bueno, ahí las tenés, viajeros. Las cataratas de Multonath son impresionantes, ¿eh? La catarata que estás viendo ahí fue formada por actividad volcánica, básicamente. Y lo que estás viendo arriba son primeras capas de sedimentos físicos. Pero aquí abajo lo que estás viendo es basalto. Este basalto fue creado justamente por las erupciones volcánicas de un volcán que está extinguido, pero que está cerca. Y esta era parte del río que está allá atrás. El río George. Que está allá atrás. Y a través de inundaciones diversas, como ves, todo esto era el agua. Todo esto era agua y estaba todo inundado. Y esto era parte de un afluente que desembocaba en ese río. Con los terremotos y la actividad sísmica. Mira un águila. Con la actividad sísmica esto se fragmentó y cayó. Y en 1955 esa gran roca que estás viendo ahí se cayó desde allá de la cima causando un gran oleaje porque había más agua en ese entonces. Y acá se estaba celebrando una boda que hirió a 13 personas, no te lo pierdas. Es un hecho documentado. Así que mucho cuidado con estos lugares. Ahora mismo ves ahí que hay toda una red, un tejido, para proteger justamente los desprendimientos de roca a la gente que viene a visitar. Y te voy a mostrar un lugar donde esa red es efectiva. Mira. Esta red que ves los tensores que tiene, enormes de acero, funciona. Y funciona de la siguiente forma. Todo lo que puede llegar a caer es contenido por esta red. Mira. Aquí podés ver como un pedazo de roca ha caído desde allá arriba. Y la red lo ha protegido. Ha protegido a las personas que pasaban por aquí. Así que, bueno, nada. Que sepas que si venís vas a estar seguro. Todo el mundo quiere venir aquí a sacarte la foto. Pero hay mucha más gente que quiere sacarte la foto allá arriba de aquel puente. Y yo creo que lo más bonito de estas cataratas es justamente la vista desde acá con ese puente ahí, ¿no? Parece una cosa del Señor de los Anillos o algo así. De estas cataratas hay varias en Portland, cerca de Portland, acá en Oregon. Si venís no te la podés perder. Es una de las cosas que sí o sí tienes que venir a ver en tu camino a Alaska o de vuelta a tu camino a Alaska. Es algo que no me recomiendo a nadie y que descubrí por fotos de Instagram. Así voy yo, ¿no? Soy un Instagramero ahora mismo, ¿viste? Así que impresionante estas cataratas. Y hay muchísimas más cerca, no tan impresionantes, pero podés pasar un buen rato haciendo una exploración por esta área. Yo no tengo mucho tiempo, ahora voy a ir a la casa de la gente que me está alojando. Voy a compartir con ellos un poco el día porque la verdad que se lo merecen. Me están abriendo su casa, su corazón, son gente fenomenal. Y me he desviado bastante de mi ruta original, de la ruta que tenía en la cabeza para venir hasta aquí. Pero creo que valió la pena, ¿no? Como acabas de ver. Así que son cosas que vas viendo en el viaje. He grabado un video de larga duración de la cascada para dejártelo en el canal alternativo, en BB Landscapes. Es el canal secundario que tengo, donde cuando veo algo así, hago tomas largas. A algunos le agrego música, yo le voy a agregar música porque había mucha gente de fondo hablando. Y para que los disfrutes en tu televisión o en tu computadora, mientras estudias, mientras trabajas. O simplemente para conciliar el sueño, ¿no? Música relajante, ruidito de agua de fondo y el paisaje este que es espectacular. Inclusive, mirá, desde acá mismo, de donde lo mires, ¿no? Acá no hay nadie, mirá. Mirá. De donde lo mires tenés una vista impresionante. Música Así que disfrutalo. Y nosotros seguimos viaje. Nos vamos ahora a la casa de la gente que me está alojando. Y te los voy a ver si te los puedo presentar, ¿no? Tengo que pedirles permiso, a ver si quieren que los grabe y demás. Así que voy a ver si te los puedo presentar. Obviamente, no vamos a hacer una charla en inglés. Porque después tengo que subtitular todo. Pero sí te voy a contar a grande arrasco quiénes son y qué están haciendo. Y las motos que tienen. Impresionantes. Te lo muestro. Mirá. Bueno, hemos llegado ya a la casa de la gente que me está alojando. De mis huéspedes, iba a decir. Yo soy el huésped. Y miren las motos que tienen. Impresionante esta moto. Son dos. Porque es una pareja. Ahora se los presento. Y miren qué pedazo de moto. Esto de aquí es un maletero. Un baúl. Podés meter cosas ahí. Y miren lo que tiene. Esta gente sí que sabe, ¿eh? Igual que Gloria. Tiki. Tiki. Y también allá la otra tiene uno igual pero negro. Miren qué pedazo de moto con todas estas cosas que tienen aquí. Qué bonitas motos. Me encantan. Ustedes saben que los triciclos no son muy de mi agrado. Pero estos con dos ruedas adelante que es una moto de nieve customizada, ¿no? Le cambiaron los esquís, pusieron ruedas y atrás en vez de la oruga de plástico, de goma, tiene una rueda de coche. Impresionante. Y para homenajearme, porque dije que soy español y porque la moto viene de España y de donde me preguntan, es español y también soy español. Miren lo que me están haciendo de comida. Una paella. ¿Qué tal? Con arroz bomba y todo desde España. Aceite de oliva, arroz bomba, todo perfecto. Así que tengo que darle, solo les puedo dar las gracias a mis anfitriones. Ahora se los presento. Bueno viajeros, momento de partir. Nuevo día comienza. Día espectacular, solcito, no hace calor. Bueno, hace un poquito calor, pero se aguanta muy bien. Y acá estoy en la casa de Dave y Eli, que me han alojado en su casa. Muchísimas gracias Dave. Eli, muchas gracias por la hospitalidad y tu hermosa y todo. Gracias, muchas gracias. Y una pareja especial. Estuve disfrutando mucho los días con ellos. Los llevo en el corazón. Estás en mi corazón. Entonces, vamos a empezar. Ellos tienen, como les mostré ayer, las motos estas que son impresionantes. Muy buenas bicis. Me encanta. Y vamos a ir hoy a hacer unos 300 kilómetros de nuevo, pero esta vez por la costa del Pacífico. Así que el día comienza de la siguiente forma. Y vamos a ir hoy a hacer unos 200 kilómetros de nuevo, pero esta vez por la costa del Pacífico. No, el día está asombrosamente espléndido. Ni una nube, ni una nube. Y como les decía antes, ¿no? Todos son balances en la vida, ¿no? Hay que pasar por los días tormentosos, los días de lluvia, los días grises, los días fríos, para poder disfrutar de los días soleados, de los días de temperatura agradable y demás. Porque si tenés todos los días este tipo de clima, en realidad no lo valorás después, ¿no? Y bueno, sí, otro día más. Y no, la verdad que este día para mí es un día fantástico, porque vengo de días totalmente diferentes. El opuesto, ¿no? De frío, lluvia, nube, nublado. Así que para mí esto está genial. Aprendí a poder disfrutar del balance de la vida. También, cuando tenés muchos días de esto, con mucho calor, un día de lluvia, unos días de lluvia, de frío, de viento, también se agradecen, ¿no? O sea, se pueden disfrutar las dos cosas. El día recién comienza, son casi las doce. Para mí recién comienzan, aunque en modo ruta, porque me levanté temprano y me hicieron un desayuno, David y su mujer, él, y me hicieron un desayuno espectacular, ¿no? Me despertaron con café y tortillas de patata. A modo americano, ¿no? Con salchicha, con cosas ahí, pero la verdad, riquísimo. Y un homenaje, ¿no? Porque les dije que era español y ayer para la cena hicieron paella y hoy para el desayuno hicieron tortillas de patata. Impresionante, ¿no? La verdad que gente así se encuentra un montón en el camino, pero algunos son muy especiales, ¿no? Y David y Eli, dos personas muy especiales. Me quedé disfrutando del desayuno su comunión, su convivencia. 45 años de casado y parece que estuviesen recién casados. No andan a los besos y a los abrazos y a los mismos, pero tienen una comunicación, tienen una compenetración, hacen un equipo tan perfecto los dos que es envidiable. Y ninguno de los dos, los escuché en estos dos días que estuve en su casa, discutir por algo, ¿no? Es un equipo perfecto, la verdad que me maravilla. Y Dave me dijo que tiene la suerte de tener a Eli, que también le gusta los viajes en ruta en moto, aunque, bueno, estas motos particulares, ¿no? De tres ruedas, pero son unos moteros de todas formas, ¿no? Dave tiene operaciones de rodillas que no lo dejan caminar muy bien y no lo dejan soportar mucho peso. Su sueño es tener una Goldwing, pero no puede. Y Eli está atravesando el final de un cáncer, o sea, una guerrera. Y disfrutan todo lo que pueden, ¿no? Hacen unos 40.000 kilómetros al año con la moto, para que tengas una idea. Con esas motos que tienen. Tienen un trailer, llevan una tienda de campaña atrás, llevan a una pequeña casa rodante, muy pequeñita. La cocina, el baño, se llevan todo en trailers. Impresionante, estoy impresionado. Nosotros comenzamos el día, como bien te dije, y nos vamos a la costa del Pacífico ahora a ver un espectáculo que creo yo que no lo vamos a poder conseguir ver porque la atracción se llama El Pozo de Thor y es como un gran pozo que el océano se va drenando por ahí. Pero eso solo sucede en la marea alta. Y la marea alta está programada para hoy a las 7 de la tarde. Son las 12 del mediodía y tenemos 4 horas por delante. El problema es que está a 250 kilómetros nada más. Podría quedarme hasta las 7 para ver si lo veo, pero no creo que pueda acampar por ahí. Así que igual voy a ver, voy a ver. Estoy presuponiendo muchas cosas. Vamos a ver con qué nos encontramos, qué tiempo hay, cómo está eso. Si hay que pagar o no y ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero de momento la idea es esa, es pasar por ahí y ver qué tal está todo eso del Pozo de Thor. Después de ahí vamos bajando lentamente por la 101, por la carretera que va abordando todo el Pacífico hasta llegar a un punto que es una sorpresa. Se lo voy a mostrar cuando lleguemos ahí. En 4 días vamos a estar en San José, ya creo yo, calculo según mis estimaciones. En 4 días estamos ahí y ahí voy a hacer un parón bastante grande de un par de meses al menos. Así que no te preocupes de todas formas porque vas a tener videos todo este tiempo. Los voy subiendo de a poquito. No de a poquito, de acuerdo a cómo los vaya editando. Voy contando la historia, no, voy contando el viaje. Así que seguramente no habrá cortes en la sucesión de videos, por más que yo pare un tiempo prolongado. Bueno gente, estamos en las afueras de Portland ahora mismo, esto es Portland, Oregon, la capital de Oregon. Y estamos justo, justo, justo por las afueras, para que tengas una idea. Gasolineras, comida rápida, storage, coches, gente que va y que viene porque hoy es lunes, lunes al mediodía. Y este es el tráfico de un lunes al mediodía. Viajeros, viajeras, acabamos de entrar, estamos pisando ya la mítica 101 o la 101, la carretera que recorre toda la costa oeste de los Estados Unidos. Desde Seattle hasta Tijuana, termina en la frontera con México. Y aquí es una carretera de dos manos, pero después más abajo de San Francisco ya se hace una autopista. Y esta carretera la usé mucho el año pasado cuando estuve aquí en Estados Unidos. Es tan mítica como la 66, aunque no tan famosa. Así que contento de ya estar aquí. Nos queda muy poquito en Oregon. En Oregon ya estamos casi entrando a California. Nos quedan un par de kilómetros para llegar, unos 150 kilómetros para entrar en California. No nos queda nada. Así que nuestro destino está cada vez más cerca. El viaje de hoy hasta ahora vamos haciendo unos 160 kilómetros. Quedan otros 100 para llegar al destino de hoy, al pozo de Thor. Pero no creo que... Bueno, estuve viendo a ver si encontraba algún lugar para poder hacer camping. Y aquí, en esta parte de Estados Unidos, se complica mucho. Porque de un lado está el océano y la playa. Y de otro lado está la montaña. O casas directamente, ¿no? Propiedades privadas. Entonces se complica bastante. Ahí ya tenemos un primer faro que nos indica que estamos cerca, muy cerquita del océano. Así que lo vamos a ir bordeando. Vamos a ir con el océano a nuestra derecha casi todo el tiempo. Y vamos a pasar por esta carretera, por la 101, por un lugar también mítico. Ya lo verán más adelante. Calculo que mañana estaremos por ahí. Hoy vamos a ver si podemos ver el pozo de Thor en todo su esplendor. Y ver dónde vamos a dormir. Que es la gran incógnita del día. Ya la incógnita no es si vamos a dormir secos. Porque, miren ustedes. La incógnita es dónde vamos a poder dormir. Si vamos a poder dormir de manera gratuita. O vamos a tener que pagar un camping. Porque, lo que te dije. Mirando en la aplicación iOverlander, se complica mucho encontrar un sitio. Todos los sitios que están, generalmente, están reportados o como cerrados o como propiedad privada. Así que, vamos a ver si nosotros encontramos uno. Pero, algunas veces tengo suerte. Y esta vez, seguro que será así. Bien, vámonos. Nuestro primer contacto con el Océano Pacífico de este año. Mirá. Ahí lo tenés. Nadie en el agua porque está muy, muy frío el océano. Pero, mirá. Sí, en los arroyitos, ¿no? Agua dulce que se va con el agua salada. Pero, mirá qué bonito, ¿no? Nuestro primer contacto con el océano. Que, bueno. Nadie en el agua, nadie. Ni surfista, ni nada. Ni con neopreno. Hasta, el viento está bastante fresquito. Así que, por esas las razones que todo el mundo que está en la playa está con vestido, ¿no? Está con un busito, un saquito, un llorcito. Pero, nadie está con el torso desnudo, ni en bikini. Mucho frío, mucho viento. Bueno, te lo quería mostrar. Seguimos. Estamos en Oregon todavía, ¿eh? O sea que acá arriba hace muchísimo frío. Bueno, algunas veces pasan estas cosas en la carretera, ¿no? Los árboles se caen. Hay mucho viento. Y se complica la cosa, ¿eh? Tengo hasta un poquito de frío, diría yo. Estoy sin guantes. No me los puse porque hacía calor en Portland. Bastante calor. Me abrí todas las ventilaciones de la chaqueta. Y ahora voy moqueando porque está fresco acá Pachomba. Está muy fresco. El viento del océano es constante y es frío. Estas dos cosas tiene. Así que, a ver cómo pasamos la noche nosotros. ¿En dónde? Porque también tengo que cocinarme, tengo comida para hacerme. Y con este viento mi cocinita no funciona. Tengo que poner un parapeto o algo y no tengo nada. Así que, son cosas que voy pensando, ¿no? De decir, uy, no tengo cómo cocinar. Uy, dormir se va a complicar bastante. Primero encontrar un lugar y después que no sea un lugar con viento. Tener un motorhome o un camper van o lo que sea te soluciona mucho la vida porque dormís ahí en el parking de un supermercado que es un Walmart, sí. Nadie te va a decir nada en un Walmart. Pero poner la carpa, poner la tienda de campaña en algún lado, más del color de la mía que es verde fluo, se ve a kilómetros de distancia. Igual creo yo que está todo muy relajado, ¿no? La policía no está buscando gente que ande infringiendo la norma de camping, digamos, ¿no? Te ponés a acampar en un lugar público, no privado, en un lugar público, que diga no acampar y ya tiene que venir a denunciarte a alguien para que te saquen de ahí porque la policía no va a estar, no está para esas cosas. Hay cosas más graves que pasan, ¿no? Más que sacar a uno que está acampando en un lugar donde no se puede. Así que creo que tampoco pasa nada. Estoy bastante cansado y recién estamos haciendo 205 kilómetros. O sea, el cansancio acumulado se empieza a notar, ¿no? No estoy haciendo nada de kilómetros. Esto son 200 kilómetros, nada. Llevo, ¿qué? Tres horas. Tres horas y media, cuatro. Y estoy muerto, ¿eh? Me duelen mucho los hombros. Me duelen los hombros principalmente, la cintura. Me estoy haciendo viejo y me canso enseguida de conducir o algo, no sé. No, yo creo que es el cansancio acumulado, ¿no? De tantos días dándole, 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 dándole. El cuerpo tiene memoria y se acuerda de... En un par de horas se acuerda de todo lo que sufrimos durante semanas. Así que yo creo que ahí viene el tema. Voy a tener que ir a un masajista, a un fisioterapeuta o algo, a que me saque los nudos de la espalda, sobre todo los hombros me están matando. La posición, ¿no? Siempre la misma. Trato de llevar la espalda derechita, no estar encorvado, pero no resulta siempre. La Kina Bay State Park. Acá se podía dormir perfectamente, pero 200 kilómetros. Tenemos que hacer 100 más, por lo menos. ¡Guau! Qué lindo puente y qué linda bahía. La bahía de Newport. ¡Guau! Para todo lado que mire, no puedo mirar mucho tampoco. Pero muy bonitinho. Mirá, para allá hay sitio para acampar a patadas. Lo estoy viendo desde aquí. A no ser que esto sea todo terreno privado, pero no creo. Pero tenemos que buscar algo más adelante, mucho más adelante. ¡Chau! Todo estar fue hasta la caja.